En la noche del miércoles 6 de septiembre, el municipio de Puerto Wilches fue testigo de un inquietante suceso. El comerciante Luis Peña resultó herido en un ataque perpetrado por dos individuos no identificados. Estos individuos se desplazaban en una motocicleta vestidos como trabajadores palmeros y con cascos que ocultaban sus identidades. Su objetivo era el supermercado Peña, donde ingresaron portando armas de fuego, repitiendo un modus operandi que ya habrían utilizado previamente. Luis Peña ya había sido víctima de un robo similar el 18 de julio de este mismo año, a manos de los mismos delincuentes. Tras el atraco, los criminales se dieron a la fuga en dirección a la salida del municipio, aprovechando la soledad y oscuridad de la zona. Posteriormente, Luis Peña fue trasladado al hospital, donde se encuentra en proceso de recuperación de sus heridas. La comunidad de Puerto Wilches se encuentra preocupada por estos hechos y espera medidas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en la zona. Esa misma noche, la estación de servicio de este municipio también fue víctima de hurto. Se desconoce si el delito lo habrían perpetrado los mismos sujetos.